Bueno, logramos que compañeros del rubro de la cultura nos visiten, especialmente siempre tratamos que esas visitas, no es condición sine qua non, pero esté cerca de una actuación, porque todos sabemos lo que, algo entendemos de esto, que a veces la difusión, cuánto cuesta llegar a tener un show o un concierto, y a veces nos quedamos cortos con la difusión. Bueno, este grupo que hace ya rato, que está dando vuelta, va a tener también, que creo que se va a concretar en la Sala Labardent misma, donde van a tener el concierto, un reconocimiento del consejo a toda esta trayectoria en lo que esta banda hace música celta, gente muy joven que hace rato viene, mueven la cabeza. Ya de la juventud nada posible. Bueno, el que habló es Maximiliano, ¿una múa? Una núa. Ah, una núa. Enfrente mío, aunque ustedes se imaginen, enfrente mío la tengo a Tamara Bustos. Hola, Tamara. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, al lado de Tamara Facundo. Facundo, Madrid. Buen día para todos. Gracias, gracias por venir. Y me queda allí, al costadito, a Hernán Zamora. Exacto, buen día. Buen día. Marcos, aquí estamos para dar el ok y para charlar con estos amigos que, bueno, hace rato vienen haciendo esto que ahora ya le vamos a preguntar por qué y que este próximo sábado, no hoy, el próximo sábado, 2 de diciembre, en La Labardén. ¿Es así, Facundo? Exactamente. Vamos a presentar un nuevo show que se llama Sondo Tempo. Estamos muy, muy contentos porque, bueno, es un show con invitados, con lo que nos contaba, que ahora les vamos a contar con los chicos la cuestión del reconocimiento, pero principalmente lo interesante de esta apuesta es que vamos a estar con un coro que es la primera vez que nos presentamos, digamos, un show en conjunto, así que estamos muy, muy expectantes por eso. Sacrum Convivium. Convivium. Latina, música sacra o algo por el estilo. Sí, en origen es una agrupación de música sacra, básicamente en su totalidad, pero bueno, somos amigos de algunos de los músicos de ahí. Obvio. Tratamos de armar algo y la verdad que se engancharon con la mejor de las ondas y hicieron un laburo increíble. Qué bueno. Chicos, una de las cosas, obviamente tiene una trayectoria enorme, pero una cosa que me impactó, estuvieron en el Colón. Sí. Mirá, al Colón. No, lo que pasa es que es así, Anam Keltoy viene tocando hace 20 años y dentro de esos 20 años, por suerte de existencia, hemos podido acompañar a los máximos exponentes de la música celta, Carlos Núñez, Luarna Lubre. Claro. Carlos Núñez, por suerte, hemos como forjado una amistad y él hace unos años que está haciendo el recital que se llama Únicos en Buenos Aires, que lo hizo en el Colón. Y, en realidad, la participación fue más que nada de nuestro bailarín Alejandro Mahon. Esa fue la participación en el Colón. Nosotros tuvimos, tocábamos un poco, pero la participación exclusiva en este caso. No importa, esto vieron en el Colón y acá. No, no, te soy sincero, te soy sincero, caminar los pasillos por dentro... Y ya, claro. Una locura, una locura, una experiencia hermosa. Exacto, la experiencia... Y pisaron en el escenario. No, 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 ya está. Y los camarines, o sea, el histórico, pero bueno, yo siempre hablo que gracias a la música, nosotros tuvimos la suerte, en Rosario hemos tocado en casi todos los teatros, creo que nos falta el Broadway, pero tuvimos la suerte de hacer shows en todos los teatros, de conocer otros lugares. Atención, Ulises. Bueno, es la que nos falta, es la que nos falta, pero la verdad que... Y bueno, y a ver, fuimos al Teatro Coliseo con Anam Keltoy, también acompañando a Carlos Núñez en Buenos Aires, con producción de Gustavo Santalaya, o sea, la verdad que... No, sí, sí, es fácil. Hemos logrado cosas... Lindas cosas. Te soy sincero, que cuando uno empieza a hacer esto como de forma amateur, así vamos a jugar, uno no sabe lo que le depara el futuro y es hermoso. Qué lindo. Hablando de saber, hablando de saber, ¿qué nos pueden contar de qué es la música celta para el que, bueno, nunca la escuchó, que tiene por ahí una pequeña idea, pero bueno, ¿con qué se va a encontrar la persona que, bueno, que está acostumbrado por allí a ver tango, rock? Lo más cercano que conocimos es el Indior, ¿no? Nosotros, al menos, los que no estamos... Que tampoco sé si era... No, es el Indior, no. Sí, es el Titanic, claro, es el Titanic, claro. El tema con la música celta, y es lo que siempre tratamos de contar un poco en las entrevistas, es que es un estilo que es tan amplio, así como nosotros hemos visto acá en Argentina las distintas variantes musicales del tango, con tangos más modernos, o con el folclore, expresiones más modernas del folclore. Nuestras versiones de las canciones de música celta serían más modernas que la música celta per se tradicional, como bien de base, digamos. Pero dentro de la música, la música celta es un término que abarca bandas que hacen clásico, clásico música celta, que puede ir incluso un poco por lo espiritual, Enya, Lorena McKennie, que son cantantes líricas, aparte que tienen voces, sopranos importantes, y hacen un estilo así más espiritual, si le querés poner de algún modo un rótulo. Más tirando, o sea, es folclore, básicamente. Lo nuestro es folclore, exacto. Es folclore y hay todas las variantes, como acá tienen un Raúl Carnota, que es un folclore mucho más contemporáneo, o los Nocheros, que es algo más comercial. Hace muchos años se llamaba el folclore de proyección. Exactamente. Ustedes harían una celta de proyección. Sí, porque aparte lo fusionamos con temas contemporáneos también, no solamente por el modo de tocar los temas. Y el origen es Irlanda, de la música celta, y también... No, no solo Irlanda. No, lo que pasa es que nosotros siempre comenzamos comentando que los celtas fueron un pueblo nómade. Claro. Entonces, hay diferentes versiones. Están los que dicen que desde Irlanda salieron hacia otros lugares, ahora están los gallegos que dicen que no desde ahí. Claro. Pero bueno, los celtas llegaron casi hasta Italia, o sea, hasta Roma, hasta que los volvieron hacia arriba. Entonces, ellos fueron llevando su cultura y esa cultura a su vez mutó. Por eso tenés música asturiana, música gallega, música escocesa. Y si bien tiene base celta, cada uno tiene una gaita y cada uno tiene un estilo de gaita. Y las gaitas son diferentes. Claro. No es la misma la gaita de Escocia que la gaita gallega, ni la gaita asturiana, ni la gaita irlandesa, que es una Ilean Pipe, que es re diferente, re diferente al roncón gigante. Sí, que ni se sopla encima. Que tiene que no se... Claro, no se sopla. Y Facundo, ¿y ustedes qué hacen? ¿Un poco de todo o no? Bueno, y ahí, claro, exacto. Y también mientras escuchaba, quería sumar un dato más de color. Que no solamente son versiones de temas celtas, sino que también estamos haciendo nuestro propio repertorio. Ah, qué bueno. Y ahí, bueno, es una cosa que ahí ya es original, digamos. ¿Y podemos escuchar un poquito de ese propio repertorio? Pero perdón, yo antes igual de aclarar eso, nosotros tenemos la suerte de no pertenecer a un centro. Aquí en Rosario hay varias bandas, el centro gallego, el centro asturiano, San Patricio, si bien tiene grupos de danzas. Nosotros no pertenecemos a ninguno, entonces tenemos la libertad de tomar de cada uno. De cada uno. Entonces, nuestro repertorio abreva entonces. En un lío, porque quiero aclarar que acá están faltando Federico Tuesca, en flauta, y Alejandro Mahón. Mahón. Mahón, de danza. Claro, Mahón. Ese es el irlandés que tenemos. El auténtico. Ese colorado que ponemos adelante. Ah, mirá, soy irlandés. Y el que aporta el whisky en los ensayos. Y que acaba de ser nombrado embajador en las colectividades. Ah, es el que estuvo. Sí, güey. El único. El único que tiene. O sea que tienen también un diplomático. El diplomático, el diplomático. Bueno, si los puse en un apuro. No, 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 estábamos resolviendo. ¿Qué iban a hacer? Pero lo pueden resolver hablando en público. La canción de Hernán. Lo hacemos medio así. Sí, porque yo toco el piano. Claro, claro. Una adaptación. Un pedacito, no hace falta que toda la canción. La idea, saben qué, es para que nuestra audiencia, muchos lo sabrán, pero tal vez otros no, que tengamos todos, me incluyo, una idea de qué hace esta hermosa banda. Vamos a tocar Her Song, que es una canción de nuestro repertorio compuesta por Hernán Zamora. La canción de Hernán Zamora La canción de Hernán Zamora La canción de Hernán Zamora I've seen those tears I can sweat What do you say? Ah, pero qué lindo. Es la primera vez que lo tocamos así. Ah, es exclusiva, es exclusiva. Y recién, es exclusiva. O sea, aquí está una versión. Y la formación, la formación. Adoc, adoc. Pero yo le he armado recién acá, encima. Adoc, la versión adoc. Buenísimo, hermoso, qué hermosa voz, la tuya. Ay, muchas gracias, porque no soy una persona que cante por la mañana. A la mañana, no, sí, sí, las voces, viste, están más... No, sí, 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 todos nos pasan. Más difíciles. Nos pasan eso. Y venía encima de... Y vengo, sí, vengo congestionado. Ah, me asustaste. No, 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 no. Ah, bueno, no sé de dónde. ¿De dónde venía? No sé. De otros lares. Bueno. Yo te quería comentar con respecto a lo que decían los chicos del origen, de la música que también, si la gente se pone a pensar, por ejemplo, el tema del país Gales y Galicia y la Galia francesa, digo, o sea, fíjense que todo tiene una conexión o un origen que también hay mucho para investigar con respecto a esto, para leer también. O sea, que hay gente, son pueblos que se han ido moviendo de acá para allá, como decían los chicos, no sabemos quién empezó, digamos, a moverse o quién empezó a ir de un lugar. Para decir, fue Irlanda. Y después tenemos los irlandeses que emigraron a Estados Unidos y ahí también tenés la movida en Estados Unidos, la música country. Y esa fusión nace el rock and roll. Y ahí sale Espineta después acá. O sea, está todo conectado. Es como todo uno. Sí, sí, sí. En realidad yo creo que hay todo un origen, un tronco para todo lo que tiene que ver la música en general, porque hasta uno puede encontrar alguna reminiscencia de lo clásico. Es decir, hay muchas ramas de ese tronco, ¿no? Pero lo que sí transmite, no sé si es la identidad del grupo, pero lo que sí transmite es paz y alegría. Sí, sí. O sea, es lo que Tami cada vez que presenta por ahí los temas irlandeses, más que nada, por lo general los temas irlandeses suelen tratar temáticas tristes. O sea, las letras, porque es un pueblo con muchos conflictos, hambrunas, guerras, bueno. Al día de hoy en Irlanda hubo unos disturbios importantes. Es un pueblo sufrido, pero a su vez esas canciones y letras tristes muchas veces la acompañan con melodías más alegres, melodías que incitan a danzar. También tienen la cultura del pub, que es la que más nos gusta. Fíjate que en esto, en esta cabra, cuando escuchemos otro después te cuento, pero hasta una reminiscencia de Chigliola Cincueti y sus canciones posguerra, es hermoso, hermoso. Hay un abanico enorme. Marcos. No, no, y el tema es el movimiento, o sea, como ella decía, de Irlanda o de acá para allá, pero ahora ustedes haciendo sus propios temas también le están incorporando algo y eso es lo bueno que tiene la música, que es que se va nutriendo de cosas nuevas porque uno le pone su impronta y su creación, o sea, tenemos una música celta rosarina. Seguro. Bueno, y volviendo al tema del show del 2 de diciembre, Sondo Tempo, la idea es un concepto que la idea es que se proyecte durante años, ojalá, y comenzamos así con esa idea de fusionar estilos que por ahí, o sea, si bien música coral se puede poner en cualquier grupo o melodía, bueno, la idea de acá es, como decías vos, Sacrum Convivium, si bien es un grupo de música sacra, bueno, los hemos, le pedimos y se engancharon y, o sea, se sumaron arreglos para temas nuestros, para temas, música moderna, rock, no, la es el próximo sábado, el próximo sábado a las 21 en la zona de Labardén, lo que no pregunté todavía es el origen del nombre, o qué significa Anam Keltoy, lo dije bien? Sí, Anam Keltoy, alma celta, alma celta, en gaérico irlandés. Los celtas también estaban con el tema de las runas, ¿no? Sí, sí, algo de la... Los ruidas, los famosos ruidas, son los sacerdotes de los celtas. Exacto, exacto. No, no, por eso, es una cultura... La runa es un alfabeto también, ¿viste? Claro, 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 una cultura magnífica y qué bueno que ustedes nos la traigan, porque no hay cosa más hermosa para cualquier persona que ampliar su conocimiento y el arte es un camino a ello, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante todo lo que hay para leer, para investigar, el que le interesa investigar. ¿Y qué les motivó a ustedes en lo individual de hacer esto? ¿Qué los motivó? Qué buena pregunta. No, no, Tamara es el miembro originario de esta mesa. No, bueno. Siento que tengo 160 años. El miembro fundador. No, aquella era geológica. Claro. La druida, acá la tenemos sentada. Claro, claro. No, 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 hace 20 años, 22 en realidad, ya ahora, hubo como una aparición, estuvo un grupo que se llamaba Lore of the Dance, que era el grupo de danzas irlandesas, salió El Señor de los Anillos, Corazón Valiente. Y la película Braveheart, claro. O sea, hubo como una aparición de la cultura celta, que de hecho... Pero en realidad eso no fue... Bueno, no, pero digo que eso llegó a nuestros oídos, estaba la banda de Kors, o sea, llegaron muchas agrupaciones de otros lados. Titanic también aporta mucho, un par de añitos antes, en 98, por ahí sale Titanic y... Claro, claro. Y el irlandés ahí explotó. Claro, fíjate vos que mismo, así, de un toque loco. ¿Cómo lo conectaste? Claro. Pero la Titanic fue antes, bueno. De hecho, en Titanic hay una parte en la fiesta que bailan una polka, que se llama St. Patrick's Polka. Claro. Todo en inglés, ¿no? No, es que lo que veníamos hablando, o sea, tenés la música celta de Irlanda, en inglés, la gallega, son dos tempos... Hemos hecho canciones. Sí, después también, bueno, la noche hay otro tema nuestro, que es de... También la autoría de Fernando, Madrid. En español, digamos. En español, ¿y la vamos a escuchar o no? Eso está más complicado. No sé, ya tiramos, sí estamos valientes. Vale, totalmente. Estamos acá en casa. Braveheart. Corazón valiente. No, claro que eso sí. Yo lo que les quería decir es que en realidad esto se originó porque un grupo de amigos dijimos, en realidad, el chico que originó la idea de la banda, un amigo mío irlandés, de origen irlandés, de familia irlandesa, que dijo, che, vamos a hacer unos temas de The Course, o vamos a hacer unos temas, en ese momento también me había dicho de otra banda que ahora no me está saliendo el nombre, pero bastante diferente del... ¿Todos ustedes vienen de la música o no? Ah, sí, sí, de otros barrios, sí. ¿De otros barrios musicales? Claro, yo hacía rock and roll, también andaba por ahí, Facu Tango. Yo soy compositor de música clásica. Facu viene de la línea nuestra. Por eso es el más así, tanque, del tango tradicional. Nos hemos encontrado con ella ya, con Mariano, nos hemos encontrado con el tango ya. Sí, sí, claro, claro. No, es que, perdón, lo que siempre decimos es eso, que al venir de distintos lugares... Pero enriquecedor, 100%. Exactamente, o sea... Bueno, ¿qué escuchamos? La noche. Un pedacito de la noche. Un pedacito, dale, de Facundo de Madrid. Un pedacito, dale, de Facundo de Madrid. Un pedacito, dale, de Facundo de Madrid. Tenta dos horas más... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Hay un público cautivo que lo sigue siempre o se amplía, lo notan en cada recital? No, tenemos la suerte del público ese que ya se transforma en amigo y familia. O sea, por suerte... No, no, tenemos... Estamos en las redes, como todas las bandas, Aram Keltoy, Instagram, YouTube. Y por suerte tenemos muchos seguidores. Está muy bueno a veces, además del público que nos sigue acá de Rosario, cuando publicamos cosas de fechas acá, está muy bueno cuando te preguntan, che, ¿van a venir acá a Buenos Aires? O sea, ¿está bueno? Va, ya te digo. Es otra de las alegrías que te da la música, es eso, es decir, che, mirá, estoy llegando a una persona en otra ciudad. Está muy bueno eso y por suerte sí, o sea, tenemos gente. De hecho, la última vez que fuimos a tocar en Buenos Aires, en la Sala Alejandro Casona, en Belgrano era, en el barrio Belgrano, creo que sí, no me acuerdo, pero bueno, ahí fueron seguidores nuestros de Buenos Aires que nos decían, por fin vinieron, hace tanto que tenía ganas de verlos acá de vuelta, porque nosotros hemos tenido muchos, una seguidilla de conciertos en el Auditorio Belgrano en Buenos Aires durante muchos años, una sala hermosa, la Auditorio Belgrano. Y esta vez fue en otra sala, en Alejandro Casona, y nos vinieron a ver gente que había ido a la Auditorio Belgrano. Mirá que buena onda. Mirá que buena onda. El Auditorio Belgrano es el que tiene, así, digamos, una bajada muy... Sí, es un anfiteatro. Es de Centro Estudial. Es bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Chicos, ¿y qué es de la vida de ustedes, además de esto? Me refiero, ¿viven de este tipo? Yo vivo en mi mansión tomando whisky y chacán, que me traen de Irlanda y la Guinness, original, nada más, ¿eh? Ah, los músicos argentinos, qué bien que vivimos. Sos humorista. Sí, sí. Te casté. De ahí tampoco saca plata. Claro que tampoco, claro. No, yo en lo particular tengo un comercio, o sea, soy el más amateur de la banda desde siempre, o sea, de chiquito baterista, pero nunca ejercí ni nada, o sea, no, comerciante. Y el resto por ahí... Yo, de profesión musical, soy compositor de música clásica contemporánea, por así decirlo, para meter chapa, para meter chapa. Un dis cualquiera. Exacto, bueno, con dis, somos colegas, que nos conocemos mucho. Sí, sí, un gran tipo. Y después, como de trabajo, soy docente de primaria de música. Mirá. Sí, en mi caso también. Soy docente, bueno, trabajamos en el mismo colegio también que Tamara, y bueno, doy clases particulares, doy clases también en la facultad, este año empecé ahí. Así que bueno, la verdad que está bueno, y nosotros por suerte tenemos salida con la banda, hacemos festivales y todo, pero bueno, ya sabemos cómo es la situación hoy en día, entonces hay que completar para apagar la olla, como dice el dicho. En tu caso, Tamara. Yo soy profe de inglés. Ah, mirá. Y trabajo en... Con razón esa pronunciación tan clarita que se te entiende todo. Bueno, como dato de eso, una vez le regalé, yo tenía, mi hermana tenía un almacén y yo trabajé un tiempo ahí para pagarme la facu, y tenía unos amigos elders, los que son los mormones, ¿no? Los conocemos muy bien. Y les regalé unos discos nuestros que teníamos, uno de los chicos me acuerdo, vino y dijo, oh, ¿de qué parte de Estados Unidos es la cantante? Fue así literal. ¡Qué bueno, qué bueno! Un lindo, un lindo, claro. No, esta pregunta que es, casi siempre la hacemos, es porque, pero para crear conciencia, no para sorpresa, ni mucho menos nuestra, para crear conciencia de la importancia que es que se apoye a lo nuestro, se apoyan nuestros músicos, se apoyan nuestras bandas, que todavía, todavía hay una gran diferencia cuando el sellito dice, vienen de afuera, bueno, entonces sacá, tomá, poné arriba del escenario la plata de lo que cobran, qué sé yo, y cuando vamos el resto de los mortales, bueno, mirá, vos sabés que estamos preocupados, ¿qué querés? ¿En qué te puedo ayudar? No, 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 no es en qué te puedo ayudar, es, este, apóyense en nosotros. Sí, condiciones dignas de trabajo, exactamente, sí, sí. Así que bueno, sé que nuestra gente debe estar queriendo escucharlas un poquito más para, en el envión que falta, que todavía tenemos tiempo para este próximo, no hoy, el próximo sábado, 2 de diciembre, a las 21, Anam, Keltoy. Y si nos siguen en redes, Anam, con M, Anam, Keltoy, y Coca. Y si nos siguen en redes, también ahí pueden, están los links donde, si pueden acceder a, al sitio de Labarden, donde pueden comprar nuestras entradas. Entradaslabarden.com, y si no, también en la misma sala se pueden comprar. Ah, en la misma sala también, sí. Hoy, desde nuestra página, estamos haciendo un sorteo, así que podrían... Ah, así que entren, miren, yo se lo digo, es A-N-A-M, Anam, Keltoy, con K, y Latina. ¿Eh? Y Latina, así que, no sé cuánto nos queda de programa, pero bueno, el minuto que nos queda, a todo, Anam, Keltoy, de whisky, muchas gracias, a ustedes. Y nosotros nos vamos con ellos, perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes por la invitación y nos esperamos! Nos estamos yendo con esta alegría, con esta forma tan especial que tiene Anam, Keltoy, búsquenlo, acompáñenlo, se lo merecen y además está bueno que apoyemos lo nuestro. Este próximo sábado ya hay que ir a buscar la entradita, ¿eh? O entrar en la página porque ahí se... Por la página, vos ahora es tan sencillo, llega la entrada a tu casa directamente. No tengo efectivo y lo pago en crédito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí lo veo a... No sé si están chicos, vengan, vengan rápido, así nos saludamos y nos despedimos. Ahí está... Estamos llegando. Están llegando, están llegando. Miren qué cosa más linda que tenemos hoy. Muy buena música. Hola. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Felicitación. Adelante. Felicitaciones a todos. ¿Viste qué lindo? Bueno, les dejamos esta cosa de alegría, de energía, ¿eh? Bueno, buen programa. Gracias. Nos estamos yendo hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Nacional Noticias. Gracias. 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 Gracias.